La gente que levanten el ánimo de los ciudadanos, que vean que estamos todos con el equipo, que todos mis compañeros de corporación que están aquí, bueno pues están apoyando este proyecto deportivo que al final busca un gran fin, que es colocar a esta ciudad y a su equipo de fútbol en el Uruguay que se merece. Os doy las gracias por haber conseguido este objetivo, pero también es cierto que nos animo a seguir luchando, a seguir peleando, como ha hecho siempre esta ciudad, como ha hecho siempre nuestro equipo, para ver si somos capaces de conseguir el objetivo final. Aunque lo ya conseguido no puede taparnos y ver que en este momento la ciudad está muy contenta, los aficionados están muy contentos, todos estamos muy agradecidos, pero no me queda más remedio que pediros ese esfuerzo final, que por favor hagáis un último esfuerzo y a ver si nos dais ya la alegría como si fuera la lotería, del gordo de la lotería. Así que de verdad, presidente, toda la Junta Directiva y sobre todo a vosotros que os habéis dejado la piel en el campo, muchísimas gracias y muchísimo ánimo para los partidos que quedan ahora. La verdad es que cada vez que vengo lo veo más espectacular, se ha hecho un trabajo extraordinario y bueno, al final esperemos que este cambio a este edificio simbolice también el cambio de la ciudad y que volvamos a ser lo que una vez fuimos, símbolo de modernidad, que estamos en el candelero de la provincia y volvamos a no salir en las noticias por noticias negativas, sino por muchas noticias positivas como la que ocurrió este domingo con el acceso del club a la primera división REF. Es un hecho histórico y obviamente para conseguir acontecimientos como el que conseguimos el pasado domingo es fundamental el apoyo del ayuntamiento, de todos y cada uno de vosotros. Así que bueno, como presidente de la Junta Directiva, mi Junta Directiva, cuerpo técnico, jugadores, aficionados, todos los miembros que formamos en Linares Deportivo, queremos agradecer a la ciudad y al Ayuntamiento de Linares el continuo apoyo que tenéis con nosotros todas las temporadas y sobre todo en esta en la que aunando esfuerzos y una vez conseguido un objetivo que para nosotros no pensábamos y no está en nuestras cabezas conseguirlo tan pronto, intentaremos y como nos ha pedido Raúl, como nos ha pedido el alcalde, daremos el do de pecho, el 150% como estamos haciendo hasta el día de hoy para intentar clasificarnos para ese playo de ascenso a la liga Smart Bank y ya un sueño sería conseguir ese ascenso. Así que nada, muchísimas gracias a todos por venir y una vez más gracias al Ayuntamiento y a la ciudad de Linares. En primer lugar, pues agradecer al Ayuntamiento el recibimiento que habéis tenido y bueno, por la parte que me toca, plantilla y cuerpo técnico, estamos muy contentos y orgullosos de haber conseguido un ascenso tan importante, sabiendo la importancia que tiene este escudo para la ciudad y bueno, el trabajo y el esfuerzo de todos los jugadores de todo el club, pues hemos hecho muy felices a mucha gente que bueno, que los tiempos que estamos viviendo, pues la verdad que nos llena muchísimo. Nada, esto sigue, queremos todavía dar mucha más alegría a esta ciudad y bueno, desde el trabajo y la humildad que es lo que este equipo ha tenido desde el primer día, vamos a luchar y vamos a darlo todo por este cudo y vamos a ver si somos capaces de subir a segunda división. Muchas gracias.